hola muy buenas tardes espero que estéis todos muy muy pero que muy bien hoy tenemos la final de la champions y por lo tanto lo vamos a jugar en este juego que yo lo denomino el fifa y el pro porque es una combinación de los dos tanto en aspectos gráficos como jugabilidad y vamos a controlar al bayern de munich contra el parís saint germain en principio los dos equipos están bastante equilibrados vamos a ver en opciones generales en estrella 10 minutos y todo al máximo así que sin más dilaciones vamos a darle para empezar el partido y ver un poco una horita antes del partido no sé cuánto queda ver si algo algo más de una horita antes del partido para ver esta simulación de ver cómo queda queda el partido yo creo que el bayern viene como una apisonadora arrollando todos los equipos incluso al mío pero en una final puede pasar de todo mira vaya partidazo vaya partidazo vamos a darle señor y señoras empieza la final de la champions vale parís está empezando cuando desde atrás vale en abril pero para muchos sobretodo para los menos habituales esta es la ocasión ideal para los capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda por si no se han enterado el partido ha comenzado vale venga julio bójate quien crees que será el jugador clave de este partido no abre un abre vale llegamos no como desborda la velocidad que tiene la calidad que tiene como se atreve con todo le ha enterado mucho para vale no por la banda con kimmich kimmich la robamos vale neymar es mucho más rápido y más intenso vale pero coutinho también coutinho centra lewandowski lewandowski gol gol de lewandowski de rebotes y todo pero pero bueno ya se invitan a la fiesta a ver no es una celebración para hacer una final de la champions y quedando todo el partido por delante vale icardi mbappé uy 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 icardi vale menos mal todavía no ha acabado ignabry vale nada mal volvemos para atrás volvemos para atrás vale la seguridad de noea vale lucas hernández vale coutinho llega coutinho llega se la pone vale lucas hernández tiago mal sul vamos que locura que locura vale no ha sido penalti la sacamos muy bien ahí vale vale no ya no 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 menos mal que no se atrevió a tirar vale vale yo creo que habría que hacer algún cambio ahí y meter a Boateng vale sacamos sacamos vale esto está siendo una locura hay que controlar esto un poco porque si no se nos va a ir se nos va a ir el partido vale al ataque están muy despiertos no 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 estamos haciendo un montón de fallos vale Gnabry están están increíbles atrás Gnabry 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 gol en en propia en propia gol en propia aquí en B menos mal bueno no vemos la repetición venga pues esta fue vale yo digo que el Bayern si que tiene un equipazo si que es una apisonadora pero que en una final puede pasar de todo como este justo en partidos como este la suerte puede jugar un papel fundamental así que no nos fiemos del todo vale no ya Gnabry vale no salió lo que intentamos Thiago iba a jugar con Coutinho pero bueno nos ganan en posesión en todo lo demás no han metido a Cavani recordemos que todavía sigue siendo jugador del del Paris Saint Germain este es su último partido se va al Benfica tiene muy pocas opciones y juega de faltas a la portería la defensa ha estado muy bien que buen sitio para ponerla desde ahí y vuelven a tener la posesión Di María Thiago recupera el balón evitando que el equipo rival creara vale Coutinho agarramos a Coutinho nos vamos con Coutinho probamos probamos Coutinho gol Bayer está siendo una apisonadora Bayer sigue sin frenos y ya estamos jugando en la máxima dificultad ya con los pies es que así es imposible parar el resultado es de 3-0 ostras vale 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 Diago Diago con Coutinho pero no llega vale peligro esto Noia sale 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 que ha sido eso que ha sido eso Noia vale solo amarilla bien así fuera del área dime vale fuera del área menos mal menos mal uff casi 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 no se lo que dice ahí la intento sacar despejar el partido se va a reanudar tras el cambio al equipo está claro que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar vale Guretska Thiago vale vale un segundito paramos aquí un segundo dime señor sube eh primero ve si sube te abre y pasa hasta mi habitación venga venga vale seguimos con al final le ha sido una pausa vale 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 le hacemos la entrada no no me asusté que pulse todos los botones vale vale queda una horita y pico para el partido y esto es un pequeño aperitivo de lo que va a pasar vale gol no se ha metido gol nos hemos despistado ahí un poco Cavani gol que tal señor como estás bien espera un segundo ahí lo dejo ya estoy acabando ¿estás acabando o qué? si estoy grabando el partido de la Champions que es dentro de un rato poco más posible y estoy intentando hacer todo lo posible ¿tú qué tal? bien bien estoy grabando con este porque lo soy de momento nada personal ¿vale? ah que privacidad siempre chupando cámara está bien está bien acércate al foco que si no sales muy negro y la sociedad es muy elitista ¿sabes? ¿tienes hambre? no, no, no me ha faltado una mejor finalización es que me acaba de regalar Bruno ¿tú conoces a Bruno? unas empanadas y están riquísimas chaval si quieres probar casi la verdad es que has traído el calor está súper caliente si quieres abre un poco más la ventana o quita la la está vale arriba abajo al centro y para adentro ya estoy acabando que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota uff Neymar vale lo tapamos vale saca Noia Neymar no puede hacer nada vale último intento último o penúltimo vamos a ver ahora vale nos la sacan va a ser último ahora venga Coutinho 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 no nos falló el regate vale vamos dos goles dos goles por delante vale vale sacamos y ya está ya está el partido acaba 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 ya por favor despejamos vale el Bayern se impone con tres goles a uno ante el PSG esto es solo un aperitivo de lo que va a acontecer en una horita y pico así que muchas gracias por ver este vídeo esta simulación conmigo yo creo que pues está siendo un poco realista ¿no? de lo que vaya a suceder así que vamos a ver después del partido que es lo que pasa muchas gracias por ver este vídeo un abrazo hasta luego que pasa tío 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 tío